Hola que tal amigos soy Jack Durant con un nuevo video sobre Game of Thrones y en esta ocasión revelaremos una teoría muy interesante que indica como derrotar al rey de la noche y cuál es su verdadero propósito. Como siempre cinturón de seguridad y vamos para allá. Una de las incógnitas que tienen a los fans rompiéndose la cabeza es conocer el método exacto para vencer al líder de los caminantes blancos. Ya se estableció gracias a las palabras de Bericton Darryon que al matarlo caerían también el resto de sus generales y espectros. Así que con el recurso de la mente colmena siendo efectivo no es necesario abatir a todos y cada uno de los 100.000 muertos vivientes de su ejército, solamente a él. Sabemos por experiencia que dichas criaturas tienen como vulnerabilidad el acero valyrio y el ditriagón, sin embargo dudo que estos elementos sean suficientes para hacer el trabajo, dado que el rey de la noche es una entidad muchísimo más poderosa y mágica que los caminantes blancos normales, tiene poderes de verde vidente, es un hábil combatiente y un enemigo muy escurridizo como para tomarlo por sorpresa, más aún contando con la ayuda de su dragón Viserion, por lo que será un reto acercársele. Así que debe existir un método más complejo para vencerlo. Imaginemos lo siguiente, que Jon le dé un espadazo con garra o que Arya lo apuñale con su daga, y estas armas se hagan añicos al instante sin causar ningún efecto. Eso sería bastante sorpresivo y un giro de guion muy loco del que podrían echar mano los guionistas. De hecho, eso justificaría a su vez el por qué los caminantes blancos siguieron existiendo a pesar de que fueron derrotados hace miles de años durante la larga noche. Según la leyenda Azor Ahai, con su espada llameante dueña de luz, fue quien terminó con este apocalipsis. Pero bueno, a este no se le menciona en la serie, sino que dicha figura es sustituida por el príncipe que fue prometido, que me imagino tuvo un método similar. Creo que es difícil conciliar aquí las ambigüedades entre la versión literaria y la televisiva. Pero en fin, yo asumo que en las novelas, durante este periodo oscuro, no se aplicó obviamente lo de la mente colmena, ya que el rey de la noche no existía como lo conocemos, sino que era el décimo tercer lord comandante de la guardia de la noche. Dejando eso a un lado, supongamos que sí hubo un líder de los caminantes, y que después de la batalla por el amanecer, ya sea él o alguno de sus generales, sobrevivió a duras penas, siendo quien comenzó de nueva cuenta el ciclo y logrando que su raza subsistiera de alguna forma. Aunque claro, si remitimos esta explicación a la serie, lo justificaríamos diciendo que en realidad nunca mataron al rey de la noche y que solo fue expulsado a las tierras del eterno invierno más allá del muro, logrando así, con el paso de los años, rearmar su ejército, convirtiendo bebés capturados en Caminantes Blancos para intentar otra vez esa misión de destruir a la raza humana. En la séptima temporada, Jon le dice a Daenerys en la cueva de Roca Dragón que los niños del bosque y los primeros hombres se aliaron para enfrentar a un enemigo en común, es decir, los Caminantes Blancos, que por evidencia sabemos que se salieron de control y arrasaron con todo a su paso. Pero eventualmente hubo una solución. Como esto fue hace mucho tiempo, realmente no existe un registro histórico escrito de cómo terminó el conflicto. Supongo que en aquel entonces, hace unos 8 mil años, también existió esa arma de los héroes, la legendaria espada llamiante dueña de luz. Aunque claro, en las pinturas rupestres no vemos a un héroe en particular que la esté blandiendo, sino a tres hombres guerreros con cuchillos de vidriagón. Pero bueno, sabemos que la espada existe o existió y que debe ser forjada, pues Melisandre la mencionó en la segunda temporada de la serie, donde proclamó erróneamente a Stannis como el príncipe que fue prometido que portaría dicha espada. Si nos atenemos a esto aplicado a la serie, podemos concluir que dueña de luz, a pesar de ser muy poderosa, no fue lo suficientemente fuerte para acabar de una vez por todas con esta increíble amenaza. Así que eso deja una puerta abierta sobre el método correcto para acabar con el rey de la noche. Que por cierto, según los productores, sabemos que este es la personificación de la muerte que viene por todos. Sin embargo, no es el villano de la historia propiamente tal, pues no conoce de moral y no hace distinciones entre el bien y el mal, ya que así fue creado por los niños del bosque, es decir, como una arma de destrucción masiva contra los primeros hombres. De hecho, el propio autor, George R. R. Martin, lo define como una analogía del cambio climático y una fuerza de la naturaleza que es imparable. Otra justificación para que estos seres sigan vivos después de tanto tiempo, es que los humanos, al notar que no podrían derrotarlos ni con la ayuda de una espada legendaria ni con la ayuda de los niños del bosque, establecieron un pacto con ellos. No sabemos si esto involucraba dar a bebés en sacrificio como lo hacía Craster con sus varones recién nacidos a cambio de cierta inmunidad o respetar el territorio que les correspondía más allá del muro, pues en la primera escena de Game of Thrones vemos como dos integrantes de la guardia son asesinados por los caminantes blancos, quizás en reprimenda por violar estas reglas. De igual forma aplicaría con los salvajes si es que los caminantes blancos se los llegan a topar. Así que, tal vez todos estos acuerdos se perdieron a través del tiempo, no siguiendo la tradición y ahora con el pacto quebrantado, aunado a la interrupción de los sacrificios, viene una venganza que se pone en práctica. Muchos dicen que el propósito del Rey de la Noche es obtener al bebé de Gilly, es decir, al pequeño Sam, porque se supone que estaba destinado a convertirse en un caminante blanco, pero vamos, suena algo muy absurdo, por lo que pienso que sus motivaciones deben ser mucho más profundas que ir por un bebé o simplemente matar a todos y ya. En una publicación de Reddit hubo un usuario que mencionó que el Rey de la Noche tenía como objetivo dirigirse hacia el Ojo de los Dioses, un islote ubicado en un lago cerca de Harrenhal, donde se llevó a cabo el pacto entre los niños del bosque y los primeros hombres, y que ahí todos los caminantes se convertirían de nueva cuenta en humanos, ya sabes, como si fueron objetos de una maldición tipo la Bella y la Bestia o Davy Jones para la que deberían encontrar una cura, pero en realidad de esto último no hay mucho sustento. Podríamos también pensar que esto tiene que ver con el nacimiento de los dragones de Daenerys, ya que como criaturas de fuego hechas carne y al ser también intrínsecamente mágicas, representan un riesgo para la subsistencia de los caminantes blancos como especie. No digo que los dragones hayan despertado de su tumba a los caminantes, porque vamos, ya han existido otros dragones en la historia y no los habíamos visto actuar al respecto, sino que el Rey de la Noche, gracias a sus dotes de verde evidente, vio el futuro o se dio cuenta de la amenaza que estos dragones en particular, los que son de Daenerys, representaban, y quizás no solamente para ellos, sino para todos en general, así que debe haber algo que falte por revelar respecto a esto. ¿Te imaginas que en realidad los caminantes blancos sean los verdaderos héroes de la historia? No lo sé. Ahora bien, ya establecimos las posibles razones por las que la larga noche regresó, y es que era necesario decirlas porque se relacionan directamente con el método para derrotar al Rey de la Noche de forma definitiva. ¿Y quién es la persona indicada para esa misión? Posiblemente piensas que se trate de Jon o Daenerys, o quizás la combinación de los dos, y prácticamente tendrías razón, pero nos faltaría una pieza fundamental para completar el paquete y se trata de Bran Stark. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Desde la primera temporada se ha hecho hincapié en la relevancia de Bran como figura principal. Jojen y Meera Reed acuden en su búsqueda porque tienen el encargo de llevarlo más allá del muro. Durante el coma después de su caída, Bran había estado teniendo visiones con el Cuervo de Tres Ojos y eso indicaba que tenía que convertirse en él para cumplir con un gran propósito que involucraba quizás la salvación de la humanidad. Y no solamente ser un sujeto que veía el pasado y el futuro sin actuar al respecto. Dichos sueños crípticos carecían de una total falta de comprensión de parte de él, y es por eso que necesitaba un guía para desarrollar sus poderes de verdevidente y ser aquel que actuara durante el invierno inminente. Bran tiene el dote de ser un cambiapieles, es decir, puede meterse en la mente de un animal y controlarlo a su voluntad. Algo que muchas personas han llamado erróneamente Wark, ya que Wark es un tipo de cambiapieles que se puede meter en un lobo, entonces Bran técnicamente sería de los dos. Pero curiosamente él también es un verdevidente. Estadísticamente una persona entre mil nace como cambiapieles y solo un cambiapieles entre mil puede ser verdevidente. Estas características también aplican a Jojen Reed, pero quizás por cuestiones del destino a él no le correspondía esa función sino a alguien que tuviera mucho más potencial, como Bran. En los libros, durante una de sus visiones, Bran observa el corazón del invierno, al que también conocemos como el altar del invierno. Ahí muchas agujas de hielo se alzan y comienzan a empalarle, mientras los cuerpos inertes de miles de soñadores aparecen ante él. Es decir, esto se interpretaría a que en el pasado hubo otros candidatos a convertirse en el Cuervo de Tres Ojos y fallaron en su intento, resultando solo en un caso exitoso que fue el de Brinden Ríos o Lord Cuervo de Sangre, cuya vida en los sucesos actuales se estaba extinguiendo y ocupaba de un sucesor joven y capaz para continuar con el propósito de velar por la humanidad y actuar cuando el momento sea necesario. Es decir, el Cuervo de Tres Ojos estuvo por mucho tiempo esperando a Bran, el elegido para acabar con la larga noche, salvando así el destino de los hombres. Y entonces te preguntarás, ¿qué podría hacer Bran exactamente contra el Rey de la Noche? Pues bien, dicha incógnita la vamos a resolver en la segunda parte de este video que viene en la próxima semana. Será algo bastante loco y que quizás te deje pensando en muchas cosas antes de ir a dormir. Sea como sea, espéralo porque estará muy interesante. Y de esta forma hemos terminado. Por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para recibir alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Turán y nos vemos en otra emisión.